Buen día tengan todos nuestros estimados visitantes, bienvenidos, listos para disfrutar de nuestro recorrido virtual Ruta Turística Higuerote Curiepe. Nos alegra que hayan decidido compartir esta bonita y enriquecedora experiencia con nosotras. Hoy les estaremos acompañando como su guía de turismo, mi colega Naivia Ortega y quienes habla Irais Martínez. Ahora los invitamos a fantasear un poco con nosotras, haciendo uso de nuestra imaginación, para comenzar a disfrutar de este paseo. Imaginemos que son las 7 y 15 de la mañana y estamos en el punto de encuentro ubicado en la estación del metro de Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Prestos a abordar la unidad de transporte, por lo que procedemos a dar cumplimiento con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional, como es el uso correcto de la mascarilla, la cual debemos mantener colocada en todo momento, toma de la temperatura y desinfección de las manos. Una vez vayan subiendo, mi compañera les irá indicando cómo se van a ir distribuyendo o sentando en la unidad, recordando que debemos mantener un asiento de por medio entre cada participante para cumplir con el distanciamiento social requerido. Asimismo, le irá entregando el itinerario a seguir. Ya estamos todos cómodamente instalados. Les presento a nuestro guía conductor el señor Argenis da Silva, quien junto con Naibi y mi persona estaremos a su disposición para atenderlo. Este recorrido dura aproximadamente una hora 30 minutos para llegar a nuestro primer destino. Una vez en Iguerote, haremos una parada de aproximadamente 30 minutos en la empresa de producción socialista llamada Chocolatera Cimarron de Iguerote, donde se les dará una breve reseña de la misma y podrán apreciar cómo es el proceso de elaboración y producción de estos deliciosos chocolates. Volveremos a abordar la unidad, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, para desde aquí desplazarnos un kilómetro, donde realizaremos una segunda parada de aproximadamente 15 minutos para que conozcan y contemplen el monumento a la Virgen del Carmen, donde podrán tomarse fotos y cambiar impresiones sobre este hermoso monumento. Continuando nuestro paseo, volveremos a abordar la unidad y nos desplazaremos 8 kilómetros hasta llegar al centro de Curiepe, específicamente a la Plaza Bolívar, donde permaneceremos aproximadamente una hora para realizar un recorrido a pie hacia los sitios más emblemáticos e importantes de este poblado. Allí podrán también degustar y adquirir los deliciosos dulces criollos que preparan los lugareños. Posteriormente, nos trasladaremos hasta nuestra cuarta parada, como lo es el Monumento al Tambor, que se encuentra en la salida del pueblo, para luego desde allí trasladarnos hacia el Centro Recreacional Incresor, donde almorzaremos y luego de haber reposado, realizaremos unas sencillas actividades recreativas para finalmente retornar al punto de encuentro. Comencemos a disfrutar. Empecemos nuestro paseo. ¿Me siguen? En este momento estamos empalmando con la Autopista de la Marisla de Ayacucho, o conocida también como Antonio José de Zucre. Ambos nombres en homenaje al referido prócer de la independencia venezolana, originalmente bautizada Autopista Rómulo Betancur y Autopista Petare Juarena, la cual es una importante arteria vial que comunica a las ciudades de Caracas con la región nororiental de Venezuela. Su diseño y construcción demoró más de tres décadas, desde los años 60 hasta los 80, tiene una longitud de 325 kilómetros, desde Caracas hasta Tumalaca, y 47 kilómetros del ramal, o tramo correspondiente desde Caucano hasta Tiguerone. Antes de continuar con nuestro viaje, vamos a realizar una divertida dinámica para conocernos. A continuación, ustedes dirán cómo se llaman y qué son por delante y por detrás. Recordemos aplaudir al compañero una vez haya dicho su nombre y qué es por delante y por detrás. Hola, buenos días, mi nombre es Dini, soy dinámica por delante y dinámica por detrás. Hola, buenos días, mi nombre es Salleire y soy suelta por delante y salvaje por detrás. ¡Fuera! Hola, buenas niñas, mi nombre es Mar Solar, soy maravillosa por delante y malvada por detrás. ¡Claro! Mi nombre es Mila, soy melancólico por delante. Hola, me llamo Marilín, soy malvada por detrás y por delante soy malintencionada. Hola, buenos días, mi nombre es José Toledo, soy tolerito por delante y toledito por detrás. ¡Ay, qué bueno! Bueno, buenos días, soy maigo, me llamo por delante y tampoco por atrás. ¿Qué les pareció la dinámica? Divertida, ¿verdad? Eso pensamos. Pero ahora, antes de continuar, ¿qué les parece si conocemos algunos datos importantes del estado Miranda, ya que es en tres parroquias de este estado donde realizaremos nuestro recorrido? Todo el territorio mirandino se caracteriza por estar cargado de historia. Templos, iglesias, ruinas, construcciones coloniales son parte fundamental de la belleza de este estado. Razón suficiente para no dejar de conocerlo. Montañas, playas, monumentos históricos, parques recreativos son algunos de los lugares donde el turista no puede dejar de acudir. Su amplia extensión territorial permite la versatilidad de sitios interesantes para visitar y disfrutar. Está ubicado en la parte centro-norte de Venezuela y forma parte de la denominada región capital, junto con el distrito capital y el estado La Guaira. Limita al norte con el estado La Guaira, el distrito capital y el mar Caribe. Al este con el mar Caribe, al sureste con el estado Anzuategui, al sur con el estado Huarico y al oeste con el estado Aragua. Este estado cubre 7.950 kilómetros cuadrados. Es uno de los más pequeños pero uno de los más poblados, con una población de 3.222.378 habitantes. Miranda contiene grandes monumentos naturales y culturales. Su nombre fue designado a partir del 23 de diciembre de 1889, en honor al precursor de la independencia de Venezuela e Hispanoamérica, Generalísimo Francisco de Miranda. Está dividido políticamente por 21 municipios y 53 parroquias. En este estado predomina un relieve accidentado y abrupto, con altas pendientes y estrechos valles intramontañosos. El clima es muy cálido en las zonas bajas con temperaturas que oscilan entre 20 y 42 grados centígrados, con altísima humedad en la región costera de Barlovento. Los símbolos patrios de este estado corresponden a la adaptación de una reforma hecha en el año 2006 por parte de los legisladores mirandinos, quienes decidieron que el estado debería adoptar los principios y la esencia de los símbolos patrios y militares que el general Francisco de Miranda trajo a Venezuela. Estos símbolos son un homenaje a las razas que se diversificaron en tierras venezolanas y en especial en tiempos de la colonia, cuando Barlovento fue el principal puerto de los conquistadores. En este momento nos desplazamos por la zona industrial de Guarenas. A mano izquierda se encuentra la urbanización Betana, un poco más adelante en la Villa del Cine, Complejo Cinematográfico patrocinado por el Gobierno Nacional para estimular la producción de obras de cine y audiovisuales. Ya estamos próximos a llegar a Higuerote, que es una de las tres parroquias que conforman el municipio Rion del estado Miranda, junto con Curiepe y Tacarigua. El municipio está situado hacia el lado este del estado Miranda. Tiene una superficie de 531 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 58.940 habitantes, según el censo de 2016. Limita al norte y al este con el Mar Caribe, al sur con los municipios Paez, Acevedo y Burós, y al oeste de nuevo con Acevedo y con el estado La Guaira. El noroeste del municipio es el punto oeste de la cordillera de la costa y luego hacia el sur con el norte de la llanura de Barlovento. Su capital es Higuerote. Higuerote, rodeado de atractivos parajes naturales y ricas tradiciones culturales. Una combinación de costumbres africanas, creencias religiosas e influencias propias de la costa, que siglos atrás albergó el puerto más importante de Venezuela como exportador de cacao. Reconocido por las casas chocolateras como uno de los mejores del mundo. Es considerada como uno de los centros más importantes en materia de actividad y desarrollo turístico por su cercanía a la capital del país, que, junto a sus playas de agua cristalina y arenas blancas, la convierten en una de las regiones más importantes del estado Miranda. En ella se funden lo tradicional con lo actual. Cuenta con una población de unos 41.378 habitantes según censo al 2016. Su clima es estable y muy agradable durante todo el año, con una temperatura media de 27 grados centígrados. Gracias a sus cualidades naturales se ha convertido en un destino turístico por excelencia, ya que cuenta con toda la infraestructura física apropiada como hoteles y restaurantes para atender a quienes las visitan en busca de relajación y diversión. Su nombre proviene del cacique indígena Igoroto, que lideraba las tribus indígenas de la zona. La mayoría de sus pobladores son de origen africano, por lo que tienen una tradición musical muy rica. Uno de los festivales más conocidos de esta región son las tamboras, también las famosas festividades en conmemoración a la fiesta de San Juan Bautista todos los 24 de junio y a la Virgen del Carmen los 16 de julio, que son las fiestas más grandes de los tambores de la zona costera. En cuanto a la accesibilidad, existen dos maneras de llegar a Iguerote. Una en el terminal de pasajeros de La Hoyada o en el terminal de pasajeros de Petare. Desde allí puedes abordar las unidades de la línea Asociación Cooperativa Encarnación o puedes irte hasta la estación Metro Miranda, donde se encuentran los autobuses del sistema integral de transporte superficial SIGSA, con pasajes solidarios para aquellos compatriotas de bajos recursos. Sin embargo, en Iguerote no cuenta con un terminal de pasajeros. El mismo está situado en una esquina de una calle al lado del muelle de la playa, en el sector llamado Cuchibano, que ahí caminas a otras paradas o tomas un taxi para que te lleven a tu lugar de destino. Queridos visitantes, hemos llegado a Iguerote. En breve, haremos nuestra primera parada, por lo que les agradecemos seguir nuestras instrucciones en cuanto a las medidas de bioseguridad para poder ingresar al establecimiento. Hemos llegado. Vayamos bajando con cuidado, por favor. Y se van colocando en la entrada del establecimiento. Bien, ya estamos todos perfectos. Pero antes de ingresar, le vamos a dar una pequeña reseña de la chocolatera. Con una inversión de 17.9 millones de bolívares, el gobierno bolivariano, a través de la Corporación de Miranda y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, inauguró el 7 de marzo del 2014 la planta chocolatera El Cimarron, una empresa de producción socialista. Es la tercera planta chocolatera y décima sexta tienda de cacao Venezuela, que se puso en funcionamiento a nivel nacional. Genera un total de 72 empleos directos e indirectos. Además, la empresa socialista cuenta con una capacidad de producción de 600 kilogramos por día, lo que representa más de 15.558 kilogramos al mes. A continuación, para ingresar, procederemos a la respectiva desinfección de las manos. No nos quedó nadie afuera. Bien, pues, como somos 18 personas, vamos a dirigirnos a la parte de elaboración, producción y empaquetado en grupos de nueve. Iraís, por favor, conduce al primer grupo para que vean cómo es el proceso, mientras yo me quedo con el resto degustando en la tienda de los deliciosos productos de cacao Venezuela. ¿Listos para ver cómo es el proceso de elaboración, producción y empaquetado de este producto tan delicioso? Pues comencemos. Calicor, leche y azúcar. La mejor materia prima combinada con el saber de hombres y mujeres de Barlovento formulan el delicioso chocolate. Se llena en el tanque, que es la selección del tanque con leche. Si se va a hacer sin leche, tendríamos que solamente pasar el proceso de manteca y licor y se llenaría el tanque de 70% cacao. Después de los tanques, pasamos a la temperadora. La temperadora lo que hace es mantener el chocolate al tiempo que corresponde para pasarlo ya a la fundición para el llenado de los moldes. Ya preparado y con el punto exacto, siguiendo las normas y apoyados en modernos equipos, la deliciosa crema fundida se convertirá en deliciosos bombones. Después del llenado de los moldes, los pasamos a la mesa vibradora. La mesa vibradora lo que hace es sacarle como los gasesitos, ponerlo todo compactado. Manos expertas y los cuidados necesarios son parte fundamental en la preparación de este alimento para grandes y chicos. Después del cuarto de frío, lo coloca en la empaquetadora. Hace el proceso de la empaquetadora. Desde su origen en las plantaciones cacoteras venezolanas hasta sus diversas presentaciones, el doblemente bueno chocolate venezolano cumple con las normas en su proceso de elaboración. Es un alimento con muchos beneficios para la salud humana por su contenido de fibra, antioxidantes, mejorador de la circulación y otras propiedades más que lo hacen imponerse como el mejor chocolate del mundo. Después que sale la empaquetadora, hacemos un proceso de selección y ya de una vez de ahí, lo pasamos a los estuches, le colocamos las etiquetas a los estuches y lo vamos metiéndose en su cajita y lo guardamos en el cuarto de producto terminado. Estamos ubicados en la recta de Higuerote, Avenida Bicentenaria, municipio de Orión, del Estado de Miranda. Estamos desde las 8 de la mañana y cerramos a las 4 y media. Esta es la Avenida Bicentenaria, que ya conocida por nosotros, también conocida como la Tramcal 12. Aquí estamos viendo lo que llamamos el Centro Comercial Flamingo. Allí pueden encontrar panadería, charcutería, supermercados, agencias bancarias, líneas de taxi, que los pueden llevar a cualquier destino de la zona de Barlovento. Esta es la Bomba Los Bancos y a partir de este momento vamos a tomar esta vía. Amigo, ya vamos llegando. Ahorita nos desplazamos por la calle Higuerote, que nos lleva directamente a la Plaza Bolívar, donde haremos nuestra parada para conocerlo. Curiepe es una población de la región de Barlovento culturalmente rica en tradiciones afrodescendientes, debido a que en la antigüedad la zona fue habitada por esclavos que evadieron la opresión de sus propietarios y todavía mantiene la impronta cultura de su origen, por lo cual muchas de las costumbres de sus habitantes son motivo de interés para los turistas que visitan la zona. Fue fundado hacia el año 1721 por Juan del Rosario Blanco, Negro Libre y Capitán del Ejército y una partida de Negros Libres y Cimarrones. En 1732 fue elevada a parroquias con el nombre de Nuestra Señora de Altagracia y San José de Curiepe. Cuenta con una población de 14.109 habitantes. La zona posee una vegetación frondosa, un agradable clima tropical y está a 12 metros sobre el nivel del mar. Es capital de la parroquia que lleva su nombre. Su economía depende básicamente de la agricultura y del turismo. La palabra curiepe procede de un vocablo indígena que significa planta de maíz. Entre sus principales atractivos, aparte de la Plaza Bolívar, tenemos al Museo Lino Blanco, maravilloso museo que comenzó sus actividades en el año de 1976. Criado por Felipe Martín Piñete y Bernardo Sanz, con el propósito de mostrar la cultura y tradiciones de Barlovento. En las exhibiciones de este museo ofrecen muestras permanentes e itinerantes de piezas que pertenecen a los pobladores de Curiepe, como imágenes de santos, artefactos y mobiliarios que han pertenecido a la familia de este pueblo por muchas generaciones. Además, cuenta con una pequeña tienda donde los visitantes puedan adquirir artesanía, dulces, criollos y diferentes productos típicos de la localidad. Esta edificación que estamos observando es la Iglesia Nuestra Señora de Alta Gracia, construida en la segunda mitad del siglo XX, hermosa edificación de culto católico dedicado a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Alta Gracia, el cual transmite mucha espiritualidad y paz a los preigreses que le rinden adoración a Dios en las celebraciones religiosas que se realizan en este recinto católico. Un lugar referencial en el pintoresco pueblo de Curiepe, donde la brisa marina se entrelaza con el amor a Dios, a Nuestra Madre del Cielo y a San Juan Bautista. Es de acotar que la cultura afro marca el modo de las celebraciones religiosas en la Iglesia de Curiepe. En cada ceremonia resalta la alegría y solidaridad de los negros de Barlovento y de una forma muy particular su música y tradiciones. Cantarle a Dios con la cultura afro de Curiepe es algo maravilloso. Las voces simbólicas y espiritualidad que manifiestan los feligreses afrodescendientes de este pueblo deleitan al Creador y a todo el cielo. Entre las manifestaciones culturales de Curiepe tenemos la celebración de San Juan Bautista todos los 23, 24 y 25. Siendo esta una de las tradiciones características de esta región en la cual se hace un sueno de tambores en honor a este santo. En Curiepe esta festividad se realiza desde los tiempos de la colonia. El motivo central de la música aunque de origen africano es religioso sin mezcla de otros elementos. No tiene como en Haití o Brasil aspectos mágicos o esotéricos. Las fiestas son organizadas por los miembros de la Sociedad de San Juan Bautista de Curiepe siendo ellos los que se encargan de vestir a la imagen arreglar el altar con abundantes flores y frutas preparar la misa la procesión y el baile que se celebra en Sonoro. Pero esta imagen es diferente a todas las demás pues se trata de un San Juan niño y no de un santo adulto. Día 23 de junio Víspera de San Juan Por la tarde los tamboreros van abriendo boca es decir calentando la ejecución de la mina y curvata. En horas de la noche se inicia la fiesta. Todos los rincones de Curiepe se ven inundados por el repicar de las campanas del templo los fuegos artificiales y el resonar de la mina en la calle. Mientras tanto la sociedad de San Juan Bautista de Curiepe se encarga de vestir la imagen del santo y prepararlo para el velorio. Luego la imagen del santo es trasladada a la Casa de la Cultura. Allí se le ofrenda el primer velorio ante un altar adornado con flores y frutos de la zona. A este acontecimiento acompañado del toque de tambor redondo cantos y baile se le conoce como la noche buena de San Juan. Día 24 Salida velorio y encierro del santo Las campanas los co... Día 24 Salida velorio y encierro del santo Las campanas los cohetes y tambores comienzan las fiestas desde las 5 de la mañana. Al santo se le cambia la vestimenta de velorio por la ropa de iglesia y luego lo llevan desde la Casa de la Cultura hasta el Templo Parroquial de Curiepe. El palpital vigoroso de los cueros solo se detiene a las 11 de la mañana de ese día hora de celebración de la misa solemne en honor a San Juan. Al finalizar la misa los sanjuaneros piden la salida del santo. Se escucha el repique encendido de tambores y cantos. La imagen del santo sale en hombros del templo junto a una nutrida procesión hasta una casa donde se le va a ofrendar el segundo velorio. En el trayecto se escucha canciones de Malembe el pueblo al unísono disfruta la fiesta de San Juan. Todo culmina en la noche cuando se lleva el santo nuevamente a la Casa de la Cultura. Día 25 Despedido del santo Bailando la custodia saca al santo de la Casa de la Cultura y lo pasea en hombros por las diferentes calles de Curiepe con cantos y bailes de la mina. Toda la población sin distingo de edad y sexo acompaña un acto de fe y veneración a San Juan. El tambor no termina de rugir hasta que el caliente sol barlobenteño comienza a declinar anunciando que ya se aproxima el final de la fiesta. En ese momento dentro de las puertas del templo parroquial tiene lugar el encierro del santo porque allí efectivamente lo encierran. Para ese día el santo luce un hermoso hábito rematado con un sombrero cogollo cubierto con cintas de colores. Para el pueblo de Curiepe es el instante más emocionante de la fiesta. Se aprecia una manifestación de sentimiento indescriptible porque la imagen del santo va a ser encerrada en el templo. Las puertas se cierran y las campanas repican intensamente como despedida del santo. Instante en que también lanzan dulces y caramelos al público. Una vez que San Juan es encerrado ya será hasta el próximo año cuando se reanude esta hermosa tradición. Hermosa tradición cierto como muchas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra Venezuela. Ha terminado nuestro recorrido aquí en el pueblo por favor vamos a abordar la unidad pero antes vamos a desinfectarnos las manos para nuestra protección para ir a conocer otra hermosa obra que se le va a ajustar. Allí también podrán tomarse fotos para el recuerdo. Ya nos encontramos a la salida del pueblo frente al monumento al tambor. Un elemento indispensable que se habla del paisaje de Curiepelo representa este monumento. Una obra artística a gran escala concebida con un profundo amor a la cultura afro de Venezuela. Una escultura que incentiva la preservación de las tradiciones culturales de Barlovento y el amor a la música de esta región. El monumento fue realizado por el escultor Dagoberto Ramos en el año de 1997 para rendir homenaje a los actores de la fiesta de San Juan y el velorio de la Cruz de Mayo. Muchos han sido las contribuciones culturales africanas para la construcción de la diversidad cultural venezolana. En las fiestas culturales y religiosas de Curiepe es donde se expresan esos aportes con mayor intensidad y creatividad. Esta escultura manifiesta la identidad cultural que por su música tiene Barlovento mostrando instrumentos como el quitiplás las maracas los tambores culepulla mina y la curvata. Ahora si quieren vamos a la sesión de fotos para luego trasladarnos a nuestra última parada de nuestro paseo. Continuando nuestro recorrido nos desplazamos ahora por la avenida Bicentenario Troncal 12 en la próxima esquina a mano derecha nos conectaremos con la calle Las Aves aquí podrán ver la entrada del supermercado Plaza al lado del conjunto residencial de los caravanes 1 y 2 ahora doblando a la derecha empalmamos con la calle Aeropuerto al cruzar el puente puede ver el hotel Aguasal Fiesta Inn y el club del mismo nombre esta calle derechito hacia arriba conduce el aeropuerto de Iguerote a continuación doblamos a la izquierda y podemos apreciar las edificaciones del conjunto residencial Playa Aguasal y ya falta poquito para llegar al centro recreacional ingresor nuestra última parada aquí ya estamos en la calle Iguerote al cruzar este puente podemos visualizar la entrada que da el aeropuerto de Iguerote un aeropuerto que fue remodelado hace aproximadamente unos 4 años para que se realizaran aviones internacionales de Iguerote aquí tenemos el club Aguasal y el hotel Fiesta India Aguasal como pueden apreciar aquí está la entrada del aeropuerto custodiada por funcionarios de la Guardia Nacional protegido aquí doblamos a mano izquierda y nos encontramos en los conjuntos residenciales de Aguasal tenemos el primero que es Club Esencial Playa Linda aquí ya estamos pasando a mano izquierda podrán ver el club Aguasal aquí al doblar a mano derecha ya estamos llegando a nuestra última parada pero tenemos que pasar por el conjunto residencial Playa Linda de Aguasal 3 como pueden ver las edificaciones de este club o de este conjunto residencial son de reciente data de aproximadamente el año 2014 2015 al final de esta vía ya estaremos llegando a nuestra parada final Amigos como pueden ver ya estamos llegando a Incresol un sitio para disfrutar en familia bienvenidos sean todos pero vamos a hacer un poquito de historia de lo que es Incresol en 1982 el INCRE previo acuerdo con la municipalidad del distrito de Virión procedió a ejecutar un conjunto vacacional denominado Antonio Bertorelli ubicado en la cabecera de pista del aeropuerto de Guerote entre este y el mar Caribe estos terrenos pertenecían a la familia González Laya dueños del fondo denominado Sabana de Oro siendo donados al municipio a fin de que el INCRE construyera un conjunto vacacional el mismo se construyó sobre un área de 44.000 metros cuadrados aproximadamente y fue definida la sesión en donación al INCRE según acta de la Cámara Municipal número 93 la cual se encuentra debidamente registrada para los años 2000-2004 la colonia vacacional Antonio Bertorelli sufre unas remodelaciones de acuerdo a la nueva visión política en materia de recreación turismo y buen uso del tiempo libre bajo el mandato del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Fría en la cual se le cambió el nombre a Centro Vacacional INCRESOL posteriormente en el año 2019 se le dio el nombre de Centro Recreacional INCRESOL es un hermoso y acogedor lugar diseñado para el descanso y recreación de la masa trabajadora a nivel nacional pero a continuación vamos a ver qué nos dice el licenciado Julio González coordinador de turismo de este hermoso centro recreacional ya nos bajamos del autobús y en este momento vamos al encuentro con el licenciado Julio González quien nos dará ciertos detalles de lo que es la colonia recreacional INCRESOL la función de la escuela que es muy ríos puc que es no ni no no ni La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las áreas comunes contamos con las áreas de esparcimiento y recreación como lo son las canchas de uso múltiple, cancha de voleibol de playa y la cancha de bolas criollas. También tenemos nuestro atractivo que es la piscina, la piscina de adultos, la piscina de niños, el jacuzzi y como siempre seguridad no puede faltar las 24 horas en las instalaciones, así como estacionamiento para que se alojen sin ningún tipo de problema. También en las instalaciones ofrecemos actividades recreativas, deportivas y culturales para ver en plaza a todos ustedes y disfruten de las bondades que tiene Incresol de los trabajadores para los trabajadores. ¡Perfecto! Bueno mis queridos amigos, ya almorzamos. ¿Qué les pareció ese pescado frito con tostonia, ensalada rallada y ese rico jugo de piña que nos refrescó bastante? Vamos a realizar algunas actividades recreativas ahora, para luego cerrar con algo que les tengo, que les va a encantar. Esos juegos han estado emocionantes, ¿no? A ver, ¿quién ganaría? Un premio al que ganó esa partida. Bueno y esta era la sorpresa que le tenía a la bailotera, espero que la disfruten. Ya estamos próximos para partir nuevamente a nuestro punto de encuentro en la estación del metro de Vita. Bueno queridos visitantes, esperamos hayan disfrutado de los paisajes naturales, monumentos y de la rica y hermosa cultura de esta región barlobenteña. Así como las de las diferentes regiones presentadas por nuestro compañero, sabiendo que en cualquiera de estos lugares siempre serán recibidos con los brazos abiertos. Para Naiví y para mí, ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes. Esperamos este no sea un adiós, sino un hasta luego. De igual manera, queremos agradecer a todos nuestros constructores que con paciencia, dedicación y esmero nos guiaron para culminar este diplomado con éxito. Que ha demostrado que hay un inmenso potencial humano, creativo e innovador, para que en un futuro no muy lejano, seamos una potencia turística a nivel mundial. Venezuela lo tiene todo, llanos, playas, ríos, nieve, montaña, todo, todo lo que se quiera buscar lo tenemos nosotros aquí en Venezuela. Y por eso, cada día, debemos amarla más y preservarla, cuidar nuestros paisajes naturales, nuestros patrimonios, que es nuestra identidad.